Bueno, gracias por estar aquí, soy César Várquez, soy psicólogo, terapeuta sistémico de tareas, de familias y algo por ahí. Y bueno, soy director académico del Instituto IFAMI, que es uno de los centros de formación en terapia sistémica que hay acá en un porquillo, donde hacemos algo llamado terapia centrada en la solución, que es un tipo de terapia que tenemos el gusto de haber introducido en el P1, aunque ahora ya hay algunos otros sitios donde se está brindando. Hoy día vamos a hablar sobre constelaciones relacionales de la pareja, ese es el nombre que les cuento. Y vamos a ver también algunas pautas de interacción o de intervención, ¿no? ¿Qué podemos hacer con estas parejas? No sé si esto decepciona a algunos de ustedes, me he venido a hablarles mucho de qué cosa es una pareja, cómo llevar una buena relación de pareja y esas cosas, lo cual nos quita que ustedes me hagan preguntas. Si ustedes están con ganas, dejamos los últimos 20 minutos para preguntas. No sé si ustedes están con ganas, sino principalmente en qué condiciones suele llegar una pareja a consulta. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a hacer. Cuando hablamos de constelaciones, es cuál es el tipo de presentación, el tipo de formato con el que viene. Ojo, no voy a hablar de constelaciones familiares, esta cuestión de qué es el interno. ¿Ya? Por acá. Ahorita la mitad se va a separar y va. No. Todo esto es desde el enfoque sistémico pre-orientado a las soluciones. Y, ¿cuál sería la forma de intervenir el proceso? Claro, principalmente, o inicialmente, perdón, quisiera comenzar hablando de la pareja ideal. Claro, sí, pero voy a hablar un poco de eso, en realidad, para que no nos vayan a decepcionar. No según el enfoque de soluciones, sino según el enfoque de John Goldman, que es un señor que junto con su esposa estudia, siguen estudiando desde hace 30 o 40 años, a las parejas felices y a las parejas infelices. Y ya han logrado establecer indicadores que permiten predecir rupturas y divorcios, con un 95% de certeza, no es la 95%. Es decir, de cada 100 parejas que tú evaluas de acuerdo a este modelo, vas a poder predecir con una certeza de 90 o de 95, si es que van a seguir juntos o no van a seguir juntos. Así que, aunque todavía los terremotos no se pueden predecir, pero los divorcios sí. Claro, lo que ellos identifican no quiere decir que de inmediato va a ocurrir, y tampoco quiere decir que es algo fatal, ¿no? O sea, que si la pareja presenta tal o cual indicador, pues necesariamente se van a divorciar, no hay nada que hacer. No, todo esto es reversible. Es decir, que la persona cuenta con, la pareja cuenta, mejor dicho, con esta información y con las ganas de hacer algo al respecto, porque como ustedes saben, los problemas no se arreglan solos, ¿no? Aunque Melo Simpson dice que sí. Claro, Melo Simpson dice que si no piensas en los problemas, se arreglan solos. Sí, bueno. Bueno, él plantea esta casita. No sé si llegan a ver allá al fondo. ¿Sí? Ah, porque parece una casita. Bien. Esta casita, que es la casita de las relaciones sólidas, es el modelo que Goldman plantea, insisto, luego de haber evaluado por lo menos a 30.000 parejas. Insisto, de las que van a seguir juntas como de las que se van a separar. Y él considera que si uno va a estar diciendo que estos elementos que están acá, que van de abajo para arriba, como toda casa, se construye de abajo para arriba, es probable que te vaya bien, que tengas una relación de pareja saludable, y en un sentido bastante amplio, porque yo soy de los que consideran que las relaciones de pareja son problemas de salud pública, no solamente problemas de salud mental, porque los problemas de pareja afectan la salud en todos los aspectos. ¿Sí? Cuando estás en una relación disfuncional, una relación donde no te sientes bien, tienes el triple de posibilidades de desarrollar enfermedades, infecciones, tu esperanza de vida se reduce en promedio en cuatro años, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, como siempre digo, más saludable resulta fumar que tener una relación de pareja bueno, yendo al punto, Goldman considera que un primer nivel que toda pareja debe tener es conocerse mutuamente, a eso él le llama los mapas de amor, o los mapas del amor. Yo al comienzo, cuando recién me enteré estas cosas, he pensado que el mapa del amor era el concepto, el mapa mental que tú tenías del amor, lo que tú consideras que es el amor. No, no es eso. Es cuando tú conoces a tu pareja, ¿no? Considerando que ese es un proceso que termina cuando la muerte los separa, ¿no? O el divorcio. ¿Ya? Porque tu pareja cambia y tú cambias, así que la idea de pensar que ya lo conozco, no tengo que saber nada más, es el error más grave que puedes cometer, o uno de los errores más graves. Porque puedes vivir 30 años con una persona y eso no significa que lo conoces. si es que no te has ido actualizando en tu conocimiento. Porque insisto, en las diversas etapas de la vida y según las diferentes condiciones y según también los diferentes contextos, vamos a ir cambiando. ¿Ya? Por eso es bueno echar una conversadita de 5 minutos todos los días, pues por lo menos, ¿no? Con tu pareja. Enterarte, ponerte al tanto. ¿Cómo estuvo tu día hoy? ¿Qué te cuente, no? Porque si tú crees que eso no es necesario, hay algo que se llama en el enfoque sistémico entropía. Y la entropía es la pérdida de información. Tú imagínate que la imagen que tienes de tu pareja es como si fuera una foto a colores recién salida de la impresora. ¿Sí? Bueno, esa misma foto de aquí a un mes, aunque todavía no se note, ya perdió nitidez. De aquí a un año, perdió más nitidez. De aquí a 5 años, ya está descolorida. De aquí a 100 años, si es que todavía existe el papel, probablemente está en blanco y negro color seria, ¿no? Entonces, así como se pierde el color y se pierde la imagen, eso mismo pasa con la imagen que tenemos aquí de los otros y también de nosotros mismos. Por eso es que si tú no actualizas constantemente la imagen, vas a tener, usando otra vez la palabra imagen, una imagen deteriorada de tu pareja y de tu relación y de ti en relación a tu pareja. Y si tú tienes un mapa pobre, en blanco y negro, descolorido, es muy probable que cometas graves errores. ¿Sí? Que creyendo que lo que estás haciendo es correcto en función de lo que crees conocer, si ya no es correcto porque ya cambió, pues vas a meter la batalla. ¿Sí? ¿Sí se entiende, verdad? Sí. Ya. Ahora, si tú tienes una imagen actualizada, constantemente actualizada de tu pareja y eso va, es muy conveniente si va en combo de la mano con la aceptación incondicional de tu pareja, ¿no? Por eso es que yo estoy, aunque parezca un cucufato del siglo pasado, no nací el siglo pasado, pero el cucufato no sé, este, creo. Estoy en contra de, ay, me gustaste, por consiguiente comencemos la relación. ¿Sí? Pueden tener todos los chocos y fugas que quieran. ¿No? Por algo como postmoderno. Pero, este, si vas a establecer una relación que tú pretendes que sea sólida, necesitas darte tu tiempo de conocer a tu pareja. Y no solamente quedarte con el demo, ¿no? Porque las parejas venden el demo. ¿Sí saben lo que es el demo? ¿No? Cuando tú compras un programa, primero te dan el demo, donde todo funciona bien. Compras el programa completo y empieza a colgarse, y empieza a hacer cosas que faltan, ¿no? Entonces, ¿quién va de frente a alguien que recién ha conocido y donde se supone que hay gusto mutuo a decirle, mira, soy obsesivo compulsivo, le tengo miedo a las arañas, cuando no llega la gente puntual, empiezo a padear a la gente que está de alrededor? Uno no cuenta esas cosas. ¿Sí? Uno se vende como Mahan Magali mezclado con Brad Pitt. No. ¿Sí? Una cosa difícil. Entonces, tú te empiezas a dar cuenta con el tiempo y las aulas. Y otra cosa importante, una cosa es tu relación con alguien a quien ves y que, bueno, cada quien se va a su casa, y otra cosa es cuando empiezas a convivir. Y ahí empiezas a darte cuenta que le huele, que no le huele, que no le china, cuánto come, no se levanta, no se levanta. Por eso es bueno conocer a profundidad y después decidir si aceptas a esa persona. Porque no la vas a cambiar. Deságanse, saquen de la cabeza la idea de que pueden cambiar a su pareja. No pueden cambiar ni a su madre, ni siquiera a sus hijos los pueden cambiar. ¿Sí? Porque cada uno cambia solo. Lo único que pueden hacer es crear ciertas condiciones que favorezcan el cambio, pero de ahí decir yo lo voy a cambiar por el amor que le dejo. El amor no cambia nada, no es suficiente, el amor no basta. El amor es un elemento necesario, pero no es un elemento suficiente. Así que no idealicen el amor, por favor. El amor romántico es la peor pesadilla que tenemos los terapeutas de pareja, porque llegan con esos esquemas del siglo XVIII y tratan de actualizar mucha telenovela turca. Bueno, no sé cómo son las telenovelas turcas, pero ya. Sobre la base del conocimiento, entonces viene la admiración. ¿Qué cosa vas a adquirir pues lo admirable de tu pareja? Y eso es bien relativo, ¿no? Porque para dos hermanas con sus correspondientes parejas, ¿no? Una misma conducta que tengan las dos parejas puede que no sean admirables. Este que trabaja mucho, ¡guau! ¡Qué proveedor! ¡Cómo se sacrifica! Mientras que para la otra es este tipo nunca está en casa. Es un trabajo líquido. Entonces, eso es bien relativo, ¿ya? Pero con todo, lo que tú tú consideres admirable, es importantísimo que no se lo guarden, es importantísimo que lo expresen si es posible día a día en cosas puntuales y chiquitas. No le tienen que dar el premio no a su pareja todos los días. Tampoco un diploma, ¿no? Sino decirle ¡guau! Ese pantalón te queda muy bien. Oye, qué bonito que has jugado con el niño hoy. ¿No? Oye, te agradezco mucho que hayas grabado los platos, ¿no? Como hice yo antes de venir acá. ¿Sí? Entonces, no es verdad. Entonces, este, es necesario mostrar de manera deliberada admiración. porque al mostrar la admiración están creando un colchón ¿sí? Para cuando haya frustración. Si no hay ese colchón, se van a dar un contrasolazo. ¿Ya? Mostrar afecto también. Acá, las personas que dicen no, yo no soy muy expresivo, yo lo expreso de otra forma, pues, tienes el reto de aprender a ser expresivo, metes a un curso de oratoria o de teatro, no sé. No tiene que ser un caramerito andante tampoco, ¿no? Pero todo el mundo necesita retroalimentación. Esa imagen que yo les decía, ¿no? Que se puede ir decolorando con el tiempo para que mantenga su color necesita la información que viene de ustedes. estoy haciendo las cosas bien. ¿Cómo sé que estoy haciendo las cosas bien? Porque mi mujer o mi pareja me lo dicen. Pero si no me dicen nada, se genera incertidumbre, se genera entropía. Muchas relaciones se van al garete precisamente por eso. Entonces, el tema de que yo no soy expresivo o expresiva que me cuesta porque mi vida fue muy dura, trabajen en eso, ¿no? Bien. miren, cómo todo está concatenado, porque yo no puedo expresar admiración de lo que no conozco. Por eso es que primero acumulo información y luego empiezo a expresar admiración por esas cosas que conozco de ti, ¿no? Y que admiro. Y ojo, es mucho más útil callarse los defectos de la pareja, los errores, que cometas algo que sean que son errores garrafales, no sé si se sentió encima del bebé, díganme, ¿no? Pero, este, mejor resalten muchísimo los aspectos positivos que su pareja tenga. Yo creo que eso de por sí es un generador de cambio. La idea de que tenemos que hablar del error para corregirlo es una idea del siglo antepasado. Así no funciona. Por más que tú digas, no, yo soy maduro, tiene mi cara de la hada, lo que no funciona bien. Te va a doler, pues, porque no te lo está diciendo con el vida. Entonces, háganle la vista gorda de los errores y amplifiquen y amplifiquen los aciertos. Yo creo que ese es un buen consejo. Luego tenemos otra cosa que se conecta con lo anterior, porque cuenta bancaria emocional, dice acá, ¿qué cosa es cuenta bancaria emocional? Pues eso, como si fuera una alcancía, como si fuera una cuenta que tú tienes en el banco, ¿y cuál es el dinero que tú usas para ir ahorrando afecto? La admiración. Los amores, las cosas que tú haces por tu pareja. El islam decía, yo siempre lo cito, el amor es el interés activo por el otro. ¿Sí? El interés por el otro, no, el interés activo, o sea, traducido en hechos. Sí. Si tú dices, me muero por tal persona, pero no mueves un dedo, son puras palabras, porque lo guardas. Tienen que producirse en acciones, por eso es que el amor, más que un sentimiento, que también lo es, es una decisión. ¿Sí? Y eso que acabo de decir es importante, ¿no? Porque el amor, siendo una decisión, puede auto-ingenerarse, auto-regenerarse. ¿Cómo? Con acciones. Con acciones amorosas. Entonces, esto es importante, porque cada cosa que tú haces por tu pareja, un elogio, un masajito, que le sirves el café, que vas y lo recoges, que le dices, oye, andate a dormir, yo acuesto a los niños, o cosas por el estilo, hasta grandes favores, como por ejemplo, oye, voy a donarle un riñón a tu mamá. son como que tú estuvieras depositando plata en el banco. El banco es tu pareja. Cuanto más cosas hagas por tu pareja, la cuenta bancaria va subiendo, 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 subiendo. Pero, así como en toda cuenta hay depósitos, también hay retiros. ¿Los retiros cuáles son? Los errores. Cuando perdiste la paciencia, si tu cuenta estaba aquí, ¿pasa un poquito? No. Cuando, este, de repente te dijo, oye, recoges a los niños, y tú dices, ah, a ver, estoy cansado, bajó otro poquito. Entonces, la idea es que, depositas, baja, depositas, baja, depositas, baja. Si lo mantienes en cierto nivel, la sensación que se produce acá es la perspectiva positiva. Y otra cosa que no está aquí, pero que debe incluirse, que es confianza. Cuando hay una buena cuenta bancaria emocional, entre los miembros de una pareja, el resultado natural es que haya confianza. No puede haber confianza si no hay acciones. ¿De dónde va a salir? Por eso es que no puedes reclamar confianza. Enojarte porque no confía en ti. ¿Qué has hecho porque confía? Lo cual también nos plantea el clásico tema de ¿y si hay una infidelidad? Pues el que cometió una infidelidad que ha hecho un gran retiro casi después de su cuenta bancaria en cero, pues tiene que empezar a ahorrar como loco. Pero si clama por la dignidad, ¡ah, no, sí, cometí un error, pero tú no me vas a ofender, tú me quieres humillar, mejor tírate por la ventana, aprovecha la altura! Si hubo infidelidad, calladito la boca y empezar a reparar. Y si se puede, porque, como yo siempre digo, lo que pasa acá y acá viene de las acciones. ¿Sí? Es una de las grandes cosas que diferencian el enfoque sistémico de las otras psicologías que hay. Las emociones y lo mental son producto de las acciones y de las relaciones. No son cosas que tienen sus propias leyes y funcionan caprichosamente. Por consiguiente, tú puedes sentir que te han herido profundamente, pero si tu pareja hace cosas reparadoras, pues vas a reparar. No quiere decir que te vas a olvidar, lo que quiere decir es que ya no te va a doler. No te olvidas, simplemente no te duele. La perspectiva positiva significa que cuando tú evalúas tu relación, notas que hay, que se inclina más hacia lo favorable y hacia lo negativo. Y el resultado es que prima un ambiente interesante, bonito, agradable. ¿No? Es bonito llegar a casa, es bonito estar con tu pareja, es bonito que tu pareja esté contigo, se siente bien. Yo supongo que esto es lo que la gente llama ser feliz. Una relación donde soy feliz. Soy feliz en mi matrimonio. la exquisita no hay en sol. Luego, acumulando, 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 cuando hay una perspectiva positiva que es resultado de todo lo anterior, es posible regular los conflictos. Porque también es importante que ustedes sepan, o que ya lo saben, que hasta las parejas felices pelean. Pero las parejas felices pelean de un modo diferente a las parejas infelices. A veces las parejas felices pelean hasta los gritos, incluso. Pero ¿saben cuándo callar? ¿Saben regular eso? Uno de los dos, el que está menos irritable, ¿saben cuándo es necesario bajar la cabeza para que la cosa fuerte? No se dejan dominar por el orgullo, ¿sí? Porque probablemente valoran tanto como su orgullo su relación. Y la valoran porque funciona el tiempo, ¿no? ¿Saben reparar lo que han hecho? Han ido desarrollando una especie como de código secreto, ¿no? De poder decidir hacer unas paces aunque no digan que nos salen a la paz. Por consiguiente, no hay acumulación de negatividad. ¿Ya? En cambio, las parejas que no tienen un buen futuro juntos tienen mucha negatividad que es el recuerdo acumulado de las cosas malas que se han dicho y se han hecho. Y de allí es probable que en algún momento sientan que el bajo se rebalzó y quiera terminarlo nuevo. Otra cosa. Ah, bueno. Estos tres primeros niveles tienen que ver con crear un ambiente amistoso, que haya conexión emocional. Y la conexión emocional no es una cuestión que se produce, pues, por telepatía. Insisto, la conexión emocional es una consecuencia de la práctica. Los otros dos niveles tienen que ver con la regulación de los conflictos que sí o sí van a haber. Van a haber conflictos, van a haber desacuerdos, van a haber desacuerdos frente a temas muy puntuales y muy urgentes. Crianza de los hijos, ¿qué tipo de educación se le va a dar? ¿Quién se hace cargo de este niño ahorita? Yo tengo una cosa urgente, le quito que me apoye, yo también. ¿Cómo regulan? Luego, viene la parte de arriba de la casita que es crear un significado compartido, crear un legado. ¿Sí? Sentir que su vida en común tiene sentido. Por ejemplo, sobre la base de lo anterior, aquí es que se empieza a ser posible que tu pareja y tú a tu pareja lo ayudes y la te ayudes a hacer su sueño realidad. donde tú te conviertes en parte de su equipo y él hoy se convierte en parte de tu equipo. Porque por más pareja que tú seas, no dejas de ser un individuo con sueño. Y es un poco triste que uno tenga que cumplir su sueño solo estando en pareja o con alguien. O que incluso tu pareja se oponga a tu sueño. Y bueno, después viene este tema del significado compartido, crear valores, tu propia tradición familiar, el legado. No solamente vas a dejar tu herencia a tus hijos, una casa, un carro, plata. También le dejas un sentido que es en cierto modo como trascenderno. Empezar a vivir tú a través de tus propios hijos de repente. O sus miedos o sus miedos. La famosa tradición familiar. ¿Sí? Bien. Entonces, como se darán cuenta, crear una relación sólida implica chamba, trabajo. No es un tema de suerte, es un tema que va a requerir paciencia porque hay caídas, retrocesos, pero se puede avanzar y se puede volver a retroceder a medida que vas aprendiendo. Así es que estás con la mente abierta y lo suficientemente calmado como para poder aprender porque cuando uno está exacerbado o enojado no aprende nada, simplemente se trae un y ya. no sé si tienen algún comentario sobre esto antes de pasar al otro. Bueno. Entonces, lo que voy a hablar, si bien es cierto, viene de la terapia central en las soluciones, pero no viene de cualquier terapia central en las soluciones, viene de este señor que es el doctor Rupert Charles Torres. Él es un psicoterapeuta mexicano, creo que vive en la ciudad de Monterrey, que tuvo el honor de enviarme y gratis de este libro, que ya estoy terminando de leer y del que estoy extrayendo algunas ideas. Así que lo que voy a decir proviene básicamente de él, aunque los errores que yo cometa son solamente míos. Este libro, lamentablemente, no está ni en Amazon.com ni en ninguna librería, parece que lo vende solito, así que no lo buscan y no lo tienen de su hermano. Bien, vamos a hablar de cuáles son las tácticas del poder más usuales en una relación. Cuando digo tácticas del poder es como las tácticas que uno utiliza para tratar de dominar a su pareja cuando la casita no funciona, o cuando ni siquiera la ha construido, ¿no? O sea, ¿cómo generar conflicto? ¿Cómo se genera conflicto de las maneras más usuales? Usar el sexo en represalia. No te doy, pues. Eso también incluye mi identidad, ¿no? Tener sexo con otras personas. Crítica en vez de diálogo. Bueno, este es algo que ya los Gottman habían descubierto, ¿no? La crítica es corrosiva. Por eso les decía frente a los defectos háganse de la vista gorda. Más bien enfaticen en las virtudes en que sean pequeñitas. Porque cuando tú criticas a tu pareja produce un efecto acumulativo, erosión, erosión, la crítica va directo a lejos, va directo a la identidad. Cuando digo crítica me refiero a adjetivar. No me refiero a, oye, dijiste que llegabas a las ocho y llegaste a las nueve. Esa es la crítica. Eso se llama queja. La crítica es cuando llega a las nueve diciendo que iba a llegar a las ocho. ¿Por qué tiene que ser tan tardón? Eso es una crítica. ¿Sí? Entonces, en lugar de criticar es mejor describir el error. Pero si pueden hacer de la vista gorda mejor. Quejarse de la relación con los hijos. Cuando agarras a tus hijos grandes o pequeños y los usas como terapeutas para ti. Es terrible porque acá estás triangulando con tus hijos. Estás creando una relación triangular. ¿No? Que es muy probable que si se mantienen en el tiempo va a llevar a que tus hijos desarrollen algún problema psicológico, físico o ambas cosas. Los hijos no deben meterse a ninguna edad. ¿Qué edad ya puede tener un hijo para meterse en los problemas de sus padres? 150 años. ¿Qué edad se supone que tú debes tener para que no te afecte cuando tu madre te dice hijita ¿te das cuenta que tu padre no le toca desde hace 10 años? Mamá yo no quiero saber eso. No necesito saber eso. ¿Ya fue eso? Mostrar su estil para que la pareja se adecue, ¿no? La hostilidad tampoco es buena. Si la crítica no es buena la hostilidad peor. Soportarlo todo. El hombre o la mujer es sacrificada, ¿no? Pero eso generalmente tiene una intención oculta que es generar culpa en el otro. Es una forma de control pasivo. manipulación. Mostrarse impotente o indefenso, ¿no? Las personas que muestran pasividad, que no puedo, eso también es una forma de manipulación y generar algún tipo de control. Controlar por medio de enfermedades reales o ficticias, incluyendo las psicológicas. uso de la religión. No digo que la religión esté mala, sino cuando tú la usas nuevamente con la intención de probar o tratar de probar que estás en la razón. ¿Sí? Convive en mano, ¿no? Mantener económicamente al cónduge también. Esto dentro de nuestro machismo peruano es algo muy usual. Yo soy el que para la olla y yo soy el que manda. Sabotear intentos de superación para luego usarlo de no superarse. ¿Sí? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces lo demás allá? Y cuando lo está haciendo empiezan a chancar, a generar esa hipogulpa, Hacerse experto en el arte de arruinar las cosas. Sobre todo a partir de quejas y nuevamente de crítica. De hecho, uno de los grandes errores, perdón, de los grandes riesgos que tenemos los terapeutas de pareja es que las parejas que ya han venido a una o dos sesiones no vuelvan. Y según las investigaciones del doctor Charles, una de las grandes razones por las cuales una pareja no vuelve es porque se pelearon poquito antes de la sesión que les tocaba. No sé si se pelearon con una intención oculta porque alguno de los dos lo quiso hacer adredo o simplemente les salió. No. Pero como se pelean, entonces alguno de los dos toma de pretexto ya ves, vamos a tu terapeuta que dijiste y seguimos peleando ¿para qué vamos? Es como que estuvieras tomando pues por segundo día tus jarabes no van a tos y como sigues tosiendo lo botas por la ventana. Resistencia pasiva socavar las órdenes que le da el cónyuge a los hijos. Esa es una forma de triangulación también y es una forma de doble vínculo y el doble vínculo es un tipo de comunicación que genera confusión. En alguna época se creyó que el doble vínculo era una de las causas de la esquizofrenia, ¿no? Claro, no se piensa eso pero que confunde y se confunde definitivamente. Entonces yo creo que esto sí es algo que todo el mundo ya más o menos conoce, ¿no? O intuye por lo menos. Los padres tienen que estar de acuerdo en la crianza de sus hijos y mantener fuera del tema de la crianza los conflictos que puedan tener. Y el uso de los hijos como mensajeros. Como no te puedo hablar a ti entonces mando al hijo que te hable. No. Por consiguiente a veces el hijo va a ser víctima de las reacciones emocionales del padre o la madre que está recibiendo el mensaje. ¿No? Por eso dicen el dicho que a veces matan al mensajero, ¿no? O el mensajero paga los platos rotos por el mensaje que lleva. Bien. Estas son las cosas más usuales entonces que se suelen hacer cuando no encuentran cómo armar su casita. y la primera piedra de la casita es conversar. Ah, bueno. E imponer la forma de pensar también, ¿no? Bien, pregunto ¿cuántos conflictos conyivales en realidad cada vez hay elecciones? Porque yo sí creo que votar por ciertos personajes podría ser causar de divorcio. Bien. Vamos a hablar de las posiciones estas del compromiso. Es decir, más o menos en qué actitudes suelen llegar las paredes. Y algunas ideas de lo que se podría hacer, ideas muy generales. Acá tenemos cuando lo que el doctor Charles llama ambivalente y preambivalente. Uno de los dos duda de seguir la relación. Sería este. El cuadrado representa a los varones el círculo a las mujeres, ¿no? Y este círculo grande es la relación. Este de aquí está que duda si seguir o no seguir por algo que no le satisface, por las peleas, pero no saber, ¿no? Entonces, esta es una actitud ambivalente. La mujer, o podría ser al revés también el hombre, se mantiene todavía dentro de la relación, quiere mantenerla. ¿Sí? Entonces, insisto, uno de los dos duda probablemente porque ha experimentado decepción, alguna desilusión y empieza a querer irse, pero todavía no se ha ido, todavía no tomó la decisión de separarse o de divorciarse. Y la otra parte quiere continuar. La tarea aquí del terapeuta, usando los medios que sea que tenga que usar, los que pueda usar, es ayudarlo a tomar la decisión de si se queda o se va. La función del terapeuta, de hecho, ese es paso, no es mantenerlos juntos como ser. La función del terapeuta es ayudarlos a lograr las metas que ellos quieran lograr, al menos en este enfoque. Y esto ¿por qué? Bueno, porque partimos de la filosofía de que todo el mundo si se le dan las condiciones adecuadas puede llegar a establecer qué quiere hacer con su vida, qué quiere hacer con su relación, qué quiere hacer consigo mismo y con nosotros. Y que nosotros no tenemos por qué asumir la actitud de expertos y decirles en qué dirección tienen que ir. Esto es algo que a algunos psicólogos y a la mayoría de psiquiatras les cuesta entender. Bien, entonces, el ambivalente y el preambivalente tienen que decidirse porque si dice no, me voy y se sale del todo pues lo que le toca a ella es acercarlo. Si dice bueno, demos otra oportunidad y se mete más o sea, mete el pie que ya estaba fuera entonces se pueden hacer diferentes cosas para tratar de respaltecer el vínculo y llevar la relación a otro nivel de funcionamiento. Que no sea perfecto pero que lo menos más satisfactorio. Luego tenemos al ambivalente y al ambivalente. Los dos están ambivalentes. ¿Sí? Los dos dudan en seguir y nuevamente tomar la tarea aquí es obligar a los dos no obligar ayudar a los dos a tomar una decisión claro y decir sacas una pistola y no una de las cosas que pueden ayudar es ver los pros y contras de seguir o no. que cada uno o con cada uno evaluar pros y contras de seguir o no seguir en la relación. Cuando tú haces esa especie de inventario de pros y contras el panorama se hace mucho más claro. ¿Sí? Porque generalmente esta ambivalencia surge del enojo del enojo acumulado ¿de qué? De no saber procesar sus diferencias de no saber procesar sus conflictos de esa negatividad que yo digo que se instala ¿no? Y si para ti estar con tu pareja llegar a tu casa ver a tu pareja es una cuestión que le genera mal humor entonces tarde o temprano tú vas a querer salirte o estar por lo menos con la duda pero si la cosa empieza si empiezas a pensar con calma en un ambiente se supone que es el terapéutico donde hay cierta calma ¿no? Entonces ya puedes pensarlo dos veces ya no lo piensas desde el enojo lo piensas desde la reflexión Ya. Luego tenemos al posambivalente y al ambivalente acá está el posambivalente significa el que ya salió la ambivalencia y dijo me voy no quiero más me salí ya lo tiene claro ¿si? En cambio aquí está ambivalente aún todavía no se sale o en el caso al real no el hombre es el ambivalente y la mujer dijo ya fuiste no uno ya se fue el otro o la otra se quedó el doctor Charles dice estoy de acuerdo con él que así claro uno desde la llamada telefónica tiene que preguntarle al que llamó ¿tu pareja quiere venir? ¿los dos quieren quedarse en la relación? así te diga ¿no quiere venir y no se quiere quedar? si es posible invita a los dos ¿qué problema hay? no, no te vamos a lavar el cero si decidiste irte no hay ningún problema en que vengas y lo pienses en voz alta o por lo menos plantees cuáles son tus puntos de vista al respecto no, que sustentan esa decisión si los dos vienen entonces hay que ver si en esta persona hay espacio para la duda aún ¿si? y si es que se puede lograr que resignifique el valor que le da a su pareja ¿no? por eso es que no todo está perdido una relación se acaba cuando se acaba no se acaba cuando el psicólogo cree tampoco se acaba cuando uno de los dos estando con el hígado inflamado piensa que ya se acabó porque cuando se le inflame el hígado puede que cambia de opinión ¿si? sobre todo si hay hijos de por medio ¿no? luego tenemos al preambivalente y al preambivalente los dos están con no están con la duda sino que están con el conflicto todavía no están con la duda esto es probablemente el tipo de relación que nos encanta a los terapeutas de pareja que vengan diciendo quiero seguir todavía me considero parte de ellos pero reconozco que hay problemas y queremos resolverlos es mucho más fácil así pero lamentablemente no todos vienen en ese plan ¿no? de hecho y esa es la parte más dramática así como mucha gente va al dentista cuando su diente ya está casi para que se lo saquen ¿no? mucha gente va al terapeuta de pareja si es que va al terapeuta de pareja porque van a psicólogos ¿no más? ¿si? cuando ya están cuando el otro ya no quiere ni ver su foto ¿no? cuando están en un plan de ya pues me ha servido tanto que no quiero ni escuchar tu nombre y van un poco en plan de que el terapeuta le sirne el certificado de defunción porque van no podemos hacer nada de ahí ni tu terapeuta pudo bueno la idea aquí es tantear que posibilidades de compromiso hay para generar el cambio porque como ustedes imaginarán la terapia de parejas funciona no porque el terapeuta hace magia sino porque los convence los induce crea las condiciones para que ellos hagan cosas ¿si? pero si ellos no hacen nada la terapia no va a funcionar por eso es que el terapeuta necesita desarrollarse como un buen vendedor ¿no? de seco de culebra sino de soluciones vinculadas a ciertas acciones y decisiones que se tomen yo si creo que toda relación puede cambiar incluso con incidenidad incluso con hijos afuera y todas las notas si los dos quieren puede cambiar va a costar pero puede cambiar ya cada uno en su balance interior verá si vale la pena el esfuerzo o no vale la pena por más que haya posibilidad de cambio pero cada uno hace su balance bien vamos a ver algunas presuposiciones útiles o sea algunas creencias que si tú las adoptas en tu trabajo te pueden servir para trabajar con parejas desde la terapia breve central en soluciones la primera dice influencia benéfica del terapeuta versus no influencia miren una de las acciones de la comunicación que plantea Paul Baslago y su equipo en su libro este sobre teoría de la comunicación es que es imposible no comunicar todo el mundo comunica tu sola presencia comunica por consiguiente si no es no es posible no comunicar tampoco no es posible no influir todo el mundo influye ¿si? yo creo que hasta el terapeuta centrado en el cliente royeriano más dogmático ya aceptó que todo el mundo influye así que la terapia no directiva no existe jamás existió por eso lo que nosotros hacemos es asumir que como el terapeuta influye entonces que influya para generar cambio o por lo menos para crear las condiciones del cambio ¿si? por eso es que nuestra terapia no es como cualquier terapia para empezar como vamos a ver después no empezamos preguntando por problemas ¿no? le damos un espacio a los problemas pero no le damos el espacio y no vamos a a reservar un montón de sesiones para hacer un diagnóstico exhaustivo y profundo luego del cual la pareja que estaba en dudas ya tiene claro que se quiere separar ¿si? porque si tú empiezas a indagar el dolor y el sufrimiento y los conflictos y desde cuándo y cómo así la historia y tu historia familiar y tu historia familiar pero no de lo positivo sino de lo negativo tú vas a llegar a la confusión de tanto hablar de problemas que esto no tiene solución cuando le dices después de nuestras cuatro sesiones de evaluación ya comenzamos la terapia no vuelve otro dato que también menciono generalmente y que en alguna parte lo leí es que el 70% de parejas que van a terapia de parejas empeora ahora dirán la terapia de parejas es mala no el problema es ¿quién la aplica? ¿tienes algún tipo de entrenamiento en eso? necesidad de leer un libro entero sobre terapia de parejas ¿sí? porque si tú crees que el hecho de ser psicólogo te autoriza a hacer terapia de parejas formalmente te autoriza ¿no? el que tiene título y está colegiado y habitado tiene licencia para matar pero desde el punto de vista técnico profesional y ético no no ni siquiera te hayas formado en psicoanálisis en cognitivo conductual en gestáltica si es que no te especializaste en parejas dentro de ese enfoque pues te estás metiendo en camisa de once varas y probablemente estás haciendo daño porque lo que no aprendiste ¿sí? lo vas a sacar de tu experiencia y nosotros no podemos transferir experiencias así tú tengas una relación un matrimonio perfecto maravilloso mejor que la familia no significa que tú no puedes teletransportar a esa persona ¿no? sí y además lo que hace un terapeuta es insisto no dar consejos no dar soluciones masticadas ayudar a las personas que encuentren soluciones pero no le dice mira tú tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto yo no saco la casita de Goldman y se las doy ¿para qué? no significa nada para ellos entonces influimos pero influimos con una óptica de soluciones buscamos soluciones nos enteramos del problema pero vamos a enfatizar en soluciones porque si eso funciona en una relación de pareja donde les digo háganse de la vista gorda de los problemas y más bien enfatícen las cosas buenas que hacen también le funciona en la pareja en sí dentro de terapia ¿sí? segundo ley del mínimo cambio posible en este enfoque y también funciona muy bien no le pedimos a nadie en ningún tipo de terapia individual familiar o de pareja que haga grandes cambios apuntamos al cambio mínimo porque el cambio mínimo suele generar un efecto dominó un efecto bola de nieve un efecto mariposa que no quieren llamarle al efecto ¿no? donde pidiendo poco es probable que se active una reacción mucho más fuerte además las parejas que vienen a consulta y esto es más típico de las parejas que de la consulta individual vienen con recero con miedo con desconfianza y no es para menos entonces pedirle a esa persona que ni siquiera sabe muy bien si quiere estar aquí contigo en la consulta que haga un gran cambio es apostar a pocas probabilidades por eso muchas veces una buena sesión de terapia podría concluir con decirle simplemente por ahora no se apresuren al cambiar con lo cual nos sorprende porque ellos venían preparados ya con su escudo acá no este nos va a decir que empieza a mandar que soles todos los días que me diga que te amo que te manden bolates que me quede con los niños y que renuncie a mi chiquito de los sábados y domingos para mostrarte el amor no me dicen nada solamente me dicen una apresura al cambiar con lo cual se me cae el escudo el que lo necesito el enfoque esperanzador y realista al mismo tiempo la terapia central en las soluciones es positiva pero no es psicología positiva ya no es que tenga nada contra la psicología positiva pero no pertenece a ese enfoque pertenece al enfoque sistémico entonces es esperanzador porque desde el momento que tú crees que toda pareja puede cambiar yo creo que toda pareja puede cambiar y se lo transmites de hecho al final de la primera sesión dice el doctor Charles ¿no? dile a toda pareja que tienen buena perspectiva porque la tienen en realidad pero el gran problema es que ellos creen que no ellos creen que han construido la idea de que tienen un serio problema que genera divorcios rupturas y traumas y por consiguiente nadie puede hacer nada ¿sí? pero cuando el profesional te dice mira si dejan de lado ciertas cosas y empiezan a implementar poco a poco otras tienes una buena perspectiva eso genera esperanza y definitivamente el cambio está asociado a la posibilidad que las personas hacen en su cabeza de que el cambio sea posible disculpe la redundancia en el futuro si tú empiezas a crear en tu cabeza la idea de que en el futuro puede ser diferente tu vida eso genera esperanza y te induce a tomar iniciativas pero si tú has creado en tu cabeza la perspectiva de que no puedes cambiar que el cambio va a ser imposible ¿sí? como muchos tenemos ahora frente a las elecciones no entonces no tomas decisiones o iniciativas ¿para qué? no creo que sea posible cambiar esto no lo salva a nadie entonces no haces nada muchas de las cosas que podrías haber hecho ya no las vas a hacer no porque no vayan a funcionar sino porque ya creaste en tu cabeza un futuro tenebroso y terrible una gran seguía actitud empática y compromiso con ambos ¿sí? la actitud empática supone primero escuchar y segundo dar a entender lo que has entendido lo que has escuchado ¿sí? y con ambos con ambos el terapeuta sistémico en general y el terapeuta centrado en las soluciones en particular jamás juzga y jamás se pone al lado de nadie ni siquiera y agárrense bien de la silla aunque haya infidelidad o maltrato no vamos a apoyar a nadie en su maltrato pero no significa que tú a uno le pasas la manito y al otro lo señalas con el dedo porque esa persona simplemente se borra de tu consultorio y no fuiste de gran ayuda sino partiendo de la idea de que todo el mundo puede cambiar entonces apuntamos a cambiarlos reconocemos que lo que le ha pasado a tal persona lo que su pareja le hizo etc. es terrible pero aún así ambos pueden vivir bien si es que quieren si es que se lo permiten y eso es posible presuponer que la pareja quiere y puede cooperar la cooperación depende mucho del ambiente que crea el terapeuta si el terapeuta crea un ambiente de cierta confianza de cierta distensión enfocado sobre todo a lo positivo a las soluciones si habla el lenguaje de las personas con las que trabaja si no habla es difícil si no lo somete a una situación de evaluación y de diagnóstico entonces es probable que se genere cooperación y sobre todo si vas a su lado o por detrás de él no por delante jalando la cuerda un terapeuta no va por delante jalando la cuerda sino que lo acompaña o lo sigue al paciente o al consultante bien esas son las ideas en las cuales se sustenta las ideas generales en las que se sustenta este trabajo el doctor Charles también plantea esta ecuación que él dice es una hipótesis en base a mis creo que tenía como 30 35 años de trabajo no la vez que hablé con él por teléfono me dijo yo estoy por jubilarme ¿no? así que si quieres me invitan voy a Tocillo ahí a hacerles una capacitación así que si quieres un día lo invitamos este él dice una relación satisfactoria es el resultado de la autocrítica más la gratitud de él autocrítica o sea él se autocrítica y es agradecido con su pareja más la autocrítica y la gratitud de él ¿si? o sea si tú te autocriticas ves cuáles son tus defectos cuando es necesario significa que vas a estar pues este flagelándote todos los días pero si sube esa actitud crítica contigo mismo mira reconozco que hice tal cosa reconozco que hice lo de aquí reconozco que estoy acá y que bueno que tú hiciste lo de aquí te agradezco lo de allá se genera una sensación de felicidad y se parece mucho aparte de la casa de Gottman ¿no? de reconocer ¿si? y de no criticar te criticas tú pero no a tu pareja bien vamos a ver entonces la tía voy a presentarles lo que él plantea para la primera consulta y lo que plantea para la segunda y en adelante claro en la terapia de soluciones también tenemos un formatito pero esto tiene algunas variaciones él no es tampoco 100% ortodoxo él pone muchas cosas de su cosecha como producto de su experiencia primera sesión primera fase tiene que haber socialización ¿si? el terapeuta no puede ir de entrada a llenar una ficha y luego decirle bueno cuénteme su problema no primero tienes que interesarte por la persona no es una cuestión de trabajar despersonalizadamente con algo que está fallando tienes que establecer un vínculo mostrar interés socializar mostrarte con un antiprión ¿si? si puede haber algo de humor mejor todavía pero explicar a la pareja los pasos de esta primera sesión o sea lo que yo más o menos les estoy explicando algo así no punto por punto pero decirle primero nos vamos a conocer vamos a ver las cosas positivas de tu relación o de su relación luego vamos a ver los que les preocupan y posteriormente vamos a ver este cuáles son los objetivos cuál es el contrato y el compromiso que ustedes quieren tener para su relación de trabajo acá con nosotros porque son tres grandes fases ahora este segundo punto es básico porque la terapia ningún tipo de terapia debe ser una cuestión extraña ¿qué irá a pasar? wow qué misterio donde llegas a tu tensión temblando como si entraras al túnel del terror no para generar colaboración tiene que haber conocimiento y aceptación si la persona sabe lo que va a pasar y eso que sabe que va a pasar le agrada va a colaborar pero si no sabe es menos probable luego algunos datos muy generales de la familia nuclear o sea de los hijos etcétera del matrimonio que viene a consultar ¿cuáles son las actividades principales y las diversiones? no le pregunta pues cosas terribles le pregunta ¿cómo pasa un buen momento ustedes? ¿qué suelen hacer? ¿qué les gusta hacer? ¿qué les gusta la satisfacción? etcétera lados fuertes de la familia de origen de cada uno sí pregunta por la familia de origen de cada uno pero por los lados fuertes por las cosas que les gustaban de sus hogares por las cosas que aprendieron y que ahora les sirven no pregunta por las grandes tragedias en ese sentido el terapeuta tiene que ser hasta cierto punto directivo hasta cierto punto ¿no? cuando la persona se empieza a salir de la temática porque hay cosas esto es breve la terapia centrada en las soluciones es breve no porque se acelera sino por las cosas que no se hacen cosas que en otros enfoques se consideran imprescindibles para nosotros no son imprescindibles simplemente no las hacemos y ya como por ejemplo preguntar por los traumas terribles de tu vida no nos van a servir de mucho por no decir de nada entonces tú preguntas por lo positivo si la persona se desvía de lo negativo pues lo paras con mucha tranquilidad y cariño y lo vuelves al tema ¿sí? también nos importa saber sobre el inicio de la relación pero no el inicio tortuoso no la telenovela mexicana que vivieron los dos después del sufrimiento y llanto y como ella era la tacha y era el niño oculto y no se teca no sino ¿qué les atrajo el uno del otro? ¿qué les gustó? ¿qué te gustó de él? ¿qué te gustó de ella? ah guau ¿no? ¿y cómo fue eso? prosperando nuevamente la óptica de los recursos la óptica de las soluciones ¿ya? atracción inicial ¿qué ideales había? ¿qué temores también? ¿qué necesidades de cada uno? sí, bueno me gustaba pero yo tenía miedo no me acercaba al comienzo porque pensaba que me iba a chotear ¿no? pero cuando me sonrió dije ya, ya viste el ejercicio esa es mi historia el pies ¿qué es el pies? es el patrón interpersonal estable satisfactorio patrón interpersonal significa interacción que cuéntenme una situación reciente donde la han pasado muy bien como pareja eso lo lleva mirar al techo porque como venía con todo el rollo conflictivo preparado los ha sacado del guión bueno sí la vez pasada fuimos al cine y de ahí fuimos a comer y de ahí fuimos a pasear por Huanchaco vino la ola casi nos moja pero nos reímos entonces tú tienes que preguntar por cómo se dio eso ¿quién tuvo la iniciativa de invitar al cine? a él ¿y qué viste en ella que te llevó a invitarla? porque es interaccional ¿ok? no puede quedar en una ocasión de que se le ocurrió a uno y punto ah bueno como la vi en esa ocasión la vi que estaba relajada ¿no? que ya estaba ahí fresh le dije ¿vamos al cine? ajá o sea tú viste en ella una actitud fresh y eso te invitó a ti o te te sedujo a ti para invitarla al cine ¿sí? y ella ¿qué dijo? bueno vamos ¿y a ti qué te llevó a aceptar su invitación? ah es que tal vez lo vio honesto ¿cómo es honesto? que no está ahí pensando mirando revisando su billetero parece que tiene plata ¿no? me veo ahí sentado y me dijo ¿vamos al cine? como lo vi así espontáneo ya vamos entonces tienes que hacer el rastreo de qué hizo él 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 ese es el patrón interpersonal estable satisfactuio ¿sí? hacer esto ¿para qué sirve? para que la pareja sepa que las cosas buenas de su relación ocurren porque los dos hacen algo no ocurren porque caramba salió la luna o como ayer que salió el arco iris ¿no? cuando ayer no recuerdo corroborar al final de esta primera fase el objetivo ah perdón el objetivo es la relación ¿sí? no es tratar a uno o a otro en una terapia de parejas no tratamos problemas individuales tu contrato por llamarlo así es con la relación ¿sí? para acabarla o para mejorarla en función a lo que ellos quieran hacer si él tiene problemas para el sueño bueno lo tratas en otro momento o lo invitas a que vaya con otro colega no tratas los problemas individuales en una terapia de pareja ¿sí? no acepten eso porque a veces van a terapia de pareja pero uno lleva bajo la manga es que ella es una loca trátela que a veces uno se lo compra ¿no? porque le cuentan mire toma pastillas para dormir y se ha tratado de cortar cuatro veces ¿no? y lo oculta bajo la cama una botella de whisky así que se está loca esta señora ya entonces entendemos la terapia y vamos a tratarla ahí no te lo ha pedido bien entonces bien esa es la primera fase ¿ok? ah y le puse acá una carita porque vamos a hablar de cosas bonitas o eso ya se se les ancló ahí luego viene la segunda fase la queja de cada cónyuge el patrón interpersonal del problema el pit es el patrón interpersonal del problema porque también los problemas son interpersonales no son la expresión de los defectos de uno sino son la como una especie de acuerdo cuyo resultado es que la pasen mal puede que uno de los dos tenga una conducta más notoria es el que grita más es el que llora más es el que hizo menos ¿sí? pero no es una cuestión individual por eso no se pongan a analizar la personalidad analicen la interacción una de las cosas que hace el doctor Charles y con lo cual yo estoy muy de acuerdo es nunca le pregunta a uno de la pareja cuáles son los defectos del otro le pregunta a cada uno cuáles son los defectos que él cree que su pareja ve por ejemplo Raúl ¿qué crees tú que a Lupe no le gusta tu comportamiento como pareja? entonces él mismo tiene que delatarse jamás le va a preguntar oye Lupe ¿qué no te gusta a ti de Raúl? porque esto va a hervir y ahí es donde el 70% de la gente sale peor sale gritándose sale enojado si es que no se para y se va luego viene el popó van a hacer popó ese es el autodiagnóstico el popó es el patrón oposicionista perturbador del otro patrón oposicionista perturbador del otro ¿qué crees tú? yo te pregunté hace un rato Raúl ¿qué piensas que a ella no le gusta de tu comportamiento? ahora te pregunto a ti ¿qué crees tú que no haces bien que podrías cambiar que errores estás cometiendo? por eso le llaman la pregunta suicida ¿sí? para que esto pueda ser respondido han tenido que hacer la primera fase porque en la primera fase la cosa como que se calmó se terminó la confianza ¿sí? pero si se mandan de entrada con estas preguntas sin haber hecho la primera fase es muy poco probable que te las respondan ¿ya? factor común de la queja tanto en el pip como en el popó de las cosas que uno y otro diga vamos a tratar de encontrarle cuál es el elemento en común por ejemplo hace unos días una pareja me dijo ¿no? uno de ellos me dijo cuando le pregunté por el popó este o perdón ¿qué es lo que tu pareja cuestiona de ti? que cuando me enojo digo lisuras que cuando me dice para hablar no quiero y una tercera cosa que ahorita no recuerdo entonces le pregunté ¿qué notas en común que tienen esas tres cosas? mala comunicación no me sé comunicando eso es lo que creemos el factor común de todo eso es mala comunicación o no te sabes comunicar lo mismo se hace con la otra pareja con el otro miembro de la pareja luego vamos a averiguar por cuál es el evento que motivó el buscar terapia porque generalmente bueno hay unos cuantos que vienen de inmediato en cuanto por ejemplo se descubre una infidelidad pero la inmensa mayoría viene después de años o por lo menos de meses entonces ¿por qué ahora? para saber ¿no? si tuve un elemento disparador una cuestión crítica ¿si? que requiera ser priorizada ¿no? una mini entrevista individual con cada uno en ese momento tú les preguntas si alguno de los dos quiere ser primero lanzas una moneda invitas al otro a salir unos tres a cinco minutos y con la persona con la que te quedas con el miembro de la pareja con la que te quedas le preguntas si hay algo que quiera decir que no se atrevió a decir por estar presente en su pareja ¿si? y luego haces lo mismo con la otra pareja entonces tienes unos cinco minutos más o menos con cada uno en privado ahí mismo en la misma sesión bien acá le puse la carita triste porque van a hablar de cosas no muy grandes ¿no? luego viene la tercera fase cambio mínimo posible y pregunta del milagro la pregunta del milagro es una de las herramientas más conocidas de este enfoque centrado en las soluciones ¿no? tú les preguntas si ocurriera un milagro esta noche mientras duermes y el problema que ustedes tienen se solucionara precisamente por milagro ¿qué cosas ocurrirían? y sobre todo considerando que ustedes como han estado durmiendo no se han enterado del milagro se van a enterar mañana cuando despierten descríbanme ¿qué van a notar? entonces esto permite ir creando un panorama del cambio deseado ¿no? una especie de rompecabezas cuanto más detallado mejor cuanto más detallado y ojo esto implica también un trabajo duro porque cuando tú le dices a la pareja o a cualquier persona imagínense que un milagro ocurrió tu problema se resolvió ¿cómo te vas a dar cuenta mañana cuando te despiertes? ah bueno porque ya nos llevamos bien pero todavía ya no peleamos no te he dicho nada entonces todo eso está empaquetadito tú tienes que empezar a desempacar si ya no pelean entonces ¿qué hacen? ah ya nos llevamos bien ¿cuál va a ser la primera señal de que se llevan bien? ah bueno pues cuando abrimos los ojos me dice buenos días ¿y tú cómo le respondes? ah también buenos días y luego ¿qué más pasa? me dice anda lucha que yo te preparo el desayuno ¿y tú cómo te vas a sentir cuando eso ocurra? y etc. entonces empiezas a construir a construir a construir ellos te dicen ¿qué va a pasar? tú no vas a poner nada de tu cosecha y luego le preguntas una vez que el milagro ya está todo desempatado ¿cuál va a ser la señal más chiquita que les va a indicar que ya empezaron a mejorar o que el milagro se empezó a hacer realidad? ¿sí? o sea de todo ese rompecabezas ya armado tú le preguntas por una fichita por una piecita ¿cuál creen ustedes que va a ser ¿no? el cambio que más probablemente empiece a darse primero? bueno de repente que nos demos besito de la buena noche tal vez por allí preguntas de excepción y cambios previos a la sesión la excepción es cuando un problema pudiendo presentarse cuando están todas las condiciones dadas para que el problema se presente no se presentó cuando están todas las condiciones dadas ponte para pelear o para que él simplemente la deje hablando sola se pare y se vaya a jugar fútbol cuando están esas condiciones no se da el problema entonces tú les preguntas por excepciones y les preguntas por cambios previos a la primera sesión ¿no? hay una pregunta que es más o menos así generalmente en este caso serían las parejas cuando nos llaman a pedir consulta como en el caso de ustedes que fue hace pongamos una semana notan que desde que llamaron hasta el día que vienen a consulta como es hoy notan que han habido pequeñas mejorías ¿qué mejorías han notado ustedes? entonces ahí nuevamente las parejas se ponen y han dicho mejorías y el que busca encuentra generalmente encuentran ah bueno tal día ¿no? él ya cogió su maletín ¿no? ya me vio a mí arreglada para irnos a comer a la calle y cogió su maletín y sus zapatillas y se mandó a mudar yo ya estaba a punto de decirle vaya desgraciado cuando me acordé y dije para que yo voy a lograr con él ah qué interesante o sea decidiste ¿qué decidiste? decidí no decirle nada ¿y qué pasó? bueno igual se fue y luego bueno regresó a las dos horas generalmente ¿cómo es? regresamos a las dos ¿no? porque después del fútbol viene el fulbaso ¿no? entonces esta vez no hubo fulbaso ah y eso fue bueno para ti bueno sí porque al menos no salimos a comer pero por lo menos pudimos ver una película juntos y no hubo pelea esa noche me dormí sin llorar ah mira muy interesante ¿no? o sea que ese día tú eliminaste el reclamo el enojo y aunque la cosa no salió como tú querías por completo por lo que me cuentas parece que salió algo bien sí ya esas son excepciones ¿sí? nosotros tendríamos que preguntar si ese tipo de situaciones se parecen en algo a esto dime si tú decidieras seguir implementando ¿no? la eliminación de esas reacciones enojadas cuando él hace cosas que a ti no te parecen bien ¿tú crees que empezarían a crearse las condiciones para que el milagro sea la realidad? ¿crees que empezarían a pasar a otra etapa? empezarían no estoy diciendo que ya con eso se solucionó todo si te dice yo creo que sí entonces estamos por buen camino luego vamos a hablar de las expectativas de la terapia y la definición de la meta terapéutica ¿no? o sea esto ya más definido y las expectativas que ellos puedan tener también para terminar de aclarar cuánto de esas expectativas se van a cumplir y cuánto de esos no se van a cumplir porque dentro de la terapia no se hace lo que ellos esperan si están esperando un psicoanálisis pues no va a ocurrir jamás ¿no? preguntas de escala sobre la meta luego de haber hecho todo esto es posible que tú puedas hacer esta pregunta porque si la haces antes no tienes material para hacerlo ¿qué consiste? tú le preguntas de 0 a 10 ¿sí? siendo 0 el momento más crítico de su relación y 10 la forma como a ustedes les gustaría que su relación sea ahorita ¿en qué puntuaje están? casi nadie te dice 0 ¿por qué? porque ya les has hecho preguntas sobre estas cosas entonces has permitido que salga esa información si tú le haces esta pregunta ni bien se han llegado y se han sentado allí te van a decir 0 porque viene un recontraenojado porque viene con todo el problema flor de piel ¿sí? luego se hace una pausa y la propuesta de terapia y las condiciones de la terapia ¿no? la pausa es básicamente para venir con algún tipo de reflexión con algún tipo de mensaje y en algunos casos con alguna sugerencia o tarea ¿no? ah claro acá lo que se les pregunta en esto que se llama la mini pausa es dejarles pensando con algo por ejemplo mientras yo salgo a hablar a pensar o hablar o hablar con el equipo si es que están trabajando con un equipo que mira detrás del espejo nos gustaría que ustedes mediten reflexionen qué tan dispuestos están a continuar ¿no? o qué cosas de las que hemos conversado les pueden servir para empezar a cambiar su relación cualquier cosa de esas ¿no? y bueno el contrato terapéutico es cuando vienen y te dicen si queremos continuar bajo las condiciones usted nos ha dicho que la terapia va a hacer entonces se produce el cierre de la sesión se elogia todo aquello que sea elogiable y generalmente hay muchas cosas elogiables empezando por el hecho de que están en la consulta no les han tomado la molestia de ahí se hacen algunos reencuadres reencuadres significa que les facilitamos otro significado como opción a las interpretaciones que ellos hacen ¿sí? por ejemplo este ¿a qué le escuchamos decir señora ¿no? que el amor es algo que tiene que darse solo o no se da ¿sí? si no nace no crece bueno nosotros respetamos su punto de vista creemos que mucha gente piensa como usted pero también nuestra experiencia nos enseña que el amor se construye el amor no cae no lo trae una cigüeña de parís ¿no? como si fuera un bebé entonces a veces es necesario hacer algunos reencuadres porque si la gente piensa de una manera que no favorece el cambio pues es mucho más probable que el cambio no se dé y bueno se les deja la tarea que les mencioné allá esto es lo que se hace en una primera sesión luego la segunda sesión y las siguientes también tenemos una primera fase donde vamos a preguntar por avances pero y esta es una cosa que para mí fue novedosa el doctor Ruperto en lugar de hablar de preguntar primero por mejorías pregunta por los esfuerzos realizados porque dice preguntar por mejorías puede que no las haya pero si te quedaste con que no hay mejorías estás anulando los esfuerzos y lo que cuenta es el esfuerzo no el resultado al menos al comienzo entonces eso para mí fue bastante instructivo preguntar por qué esfuerzos han realizado les haya funcionado o no entre la sesión anterior y esta para mejorar su relación les preguntamos a cada uno y hacemos un inventario de esos esfuerzos qué efectos tuvieron y qué beneficios generaron ¿sí? ¿cómo se conectan esos efectos y beneficios con sus ideales y valores? si te dice bueno yo me esforcé por pensar antes de reaccionar ¿qué efecto tuvo eso? que bueno en varias ocasiones me quedé callado y eso produjo ¿qué beneficio? pues que ya no miran peleas y eso ¿cómo se conecta con lo que es importante para ti? yo creo que esta parte 3 es un aporte de la terapia narrativa ¿no? conectar las cosas que tú vas haciendo con lo que es significativo en tu vida entonces bueno si se conecta con el valor que yo tengo de la paz en mi familia para mí la familia es importante y un elemento claro de la familia es la paz entonces el quedarme callado y el evitar las peleas yo creo que se conecta con eso o sea ¿está ayudando a que se haga realidad ese deseo que tú tienes de tener una familia pacífica? sí ah chévere eso hace mucho más apetecible el esfuerzo la persona las personas están siendo validadas por lo que están haciendo o por lo que intentaron por lo menos clave fórmula para lograr los cambios es saber cómo los logró ajá hiciste eso cuéntame en detalle cómo sería la fórmula ¿cuál es la fórmula según lo que tú has hecho en esta semana para espantar las peleas de tu vida conjugal a la fórmula bueno pensar bueno primero estar preparado saber que puedes perder la paciencia que la cóndera no te agarre con los pantalones abajo ajá estar preparado ¿qué más? pensar antes de responder ¿qué más? morderte la lengua ¿qué más? esperar un momento donde las cosas estén más calmadas y cuidando mucho tu lenguaje decirle mira flaquita tal cosa que hiciste me desgustó un poco te pediría por favor que cambies tal cosa que dicho sea de paso lo que Godman recomienda ¿no? en lugar de criticar déjale es decir describe la conducta expresa lo que sentiste y pide un cambio y con eso nadie se ofende pero si vas a decir eres así eres asalto ¿por cuál? ¿por qué? ¿por lo otro? no pasa nada no pasa nada positivo entonces la persona tiene que salir empoderada es decir sacar un conocimiento de lo que hizo para que eso que hizo ese esfuerzo y ese efecto no se lo lleve la corriente sino que se quede con un conocimiento con un recurso en su caja de recursos la escala de avance es igual de 0 a 10 ¿cuánto están ahorita? ¿sí? y puedes comparar ¿no? la sesión pasada ¿cuándo estaban? ah estaban en 4 pero ahora están en 5 han avanzado un punto ¿qué hay en ese punto? ¿qué es diferente ahora de la semana pasada? o de la quincena pasada entonces eso hace que el cambio se convierta en algo concreto real no es una cuestión etérea porque acá sesión tras sesión la persona tiene que ver que avanza o se quedó igual o hasta retrocedió pero tiene que ver en qué específico no se trata de un bienestar general que algún día notará no y esto hace que la cosa sea más rápida ¿qué fallas cometió cada uno también? para ver si hay algo que se tenga que corregir esa es una cosa nueva que él también introduce porque generalmente en el enfoque de soluciones de esto no se habla la reconstrucción del PIP y la fantasía del PIS es decir tú cometiste en 4 ocasiones evitaste perder la paciencia pero en la otra en la quinta le respondiste un poco fuerte me dice no esa es una de las fallas que tú cometiste ya ¿cómo fue? sí puede ser que ella también llegó así medio cariacontecida entonces yo me puse a pensar pucha ¿no? todo el esfuerzo que estoy haciendo y esta no reconoce nada entonces dejé que el enojo me gane y cuando me dijo no sé qué le contesté ajá eso fue lo que pasó ya ¿qué cosas? ¿qué cambios vas a tener que implementar para que puedas cumplir tu deseo ¿no? tu mejoría el cambio que quieres lograr o sea no se queda solamente en que la persona haga mea culpa sino que esa mea culpa vaya acompañada de un autoconsejo ¿qué te aconsejarías a ti mismo para que esto pueda empezar a ser corregido? sí, bueno recordar pues que Roma no se hizo un día que su cara no necesariamente refleja que yo estoy cometiendo un error lo que ella hizo en otras ocasiones es pegar que cambie de cara y le voy a preguntar oye estaquita ¿por qué llegaste con esa cara? yo me preocupé y no pensé que me estaba acercitando o ay, ay ¿qué crees que pase eso? ya no voy a responder así probablemente entonces se puede corregir ¿no? predecir factores de riesgo y la mejor respuesta ante ellos ¿cuáles son las situaciones futuras en base a lo que conocen de su pasado que podrían hacerlos retroceder? ¿sí? y ante esas situaciones ¿qué podrías hacer de lo que ya estás aprendiendo que te podría ayudar a evitar el reproceso? yo a eso le llamo la vacuna estamos vacunando a la persona para que cuando se dé esa situación si es que se da no responda de cualquier manera sino responda como le gustaría responder con la mejor respuesta tercera fase definir el siguiente paso en la escala supongamos que te dice ya estamos en 4 ya estamos en 5 ¿en qué van a notar que están en 6? que ya empiecen a imaginar lo que tiene que pasar en su relación para que sientan que están un pasito más adelante ¿sí? y si te parece mucho 6 5.5 no se olviden que siempre apuntamos a lo poco para que se produzca lo mucho pausa intermedia y tarea intermedia nuevamente los dejas con alguna reflexión ¿no? de las cosas que han estado haciendo bien que nos han permitido pasar de 0 hasta 5 ¿qué creen ustedes que deben seguir haciendo? pongamos reencuadres y tareas y así entonces ¿tienes que hacer algo más? no simplemente eso eso como estamos enfatizando lo positivo no estamos enfatizando lo negativo con un poquito de suerte no mucha entonces es probable que se empiece a instalar un ambiente distinto ojo hay que decirles que se den un tiempo ¿no? porque los cambios no ocurren de la noche a la mañana claro lo que el doctor Charles plantea él les dice siguiendo supongo yo lo que se hace en el MRI de palo alto que él les ofrece un máximo de 10 sesiones pero que generalmente suelen ser necesarias entre 4 y 5 cosa que es cierto ¿no? entre 4 y 5 suelen ser necesarias si las cosas van más o menos bien entonces hacerles ver que 1 o 2 no son suficientes y que tienen que perseverar que así hayan peleas mejor con todo no vengan es más si necesitan pelear que lo hagan en la consulta por último ¿no? porque ellos después les ponen pues este un rino después como arma y y no es necesario hacer más no es necesario hacer más él plantea que las sesiones sean quincenales después del 2 o 3 que vayan bien las puedes ir espaciando una vez al mes o una vez cada 2 meses lo ideal es que vengan a despedirse cosa que los peruanos y parece que los mexicanos tampoco suelen hacer mucho porque cuando dicen ya estamos bien ¿para qué vamos a ir a pagar esa consulta? se dan de alta sobra ¿sí? bueno nos quedan 20 minutos como había dicho así que si tienen preguntas me voy a encantar la vida y acá les pongo por si quieren contactarnos o buscarnos en Facebook estamos pensando de aquí a un tiempo no sé exactamente cuándo sacar un curso sobre esto mucho más detallado así que si lo siguen por Facebook de repente ¿alguna pregunta? ¿comentarios? sí me gustaría saber que por ejemplo funciona porque la terapia hace ver más la relación que las personalidades ¿no? sí ¿por qué no se va a una persona por ejemplo tiene si no se va a una persona tiene depresión psicótica es mágico depresión psicótica mira tengo 25 años de psicólogo y me he visto una depresión psicótica así que no sabía decirte pero claro el doctor dice ahí en su libro que si está psicótico mejor no que se le pase y luego vuelve bueno es que aprovechando lo que has dicho en este enfoque bueno no solo en este enfoque en varios enfoques que están dentro de lo que algunos llaman el gran paraguas postmoderno no le damos mucho peso a la a la nomenclatura psiquiátrica no es que tenga para nosotros depresión psicótica sino que tiene X y Y problemas o sea nosotros no vemos patologías tenemos problemas entonces si viene una persona además yo creo que si tuviera depresión psicótica no estaría estaría ahí doblando llorando y sintiendo que se pudre por dentro entonces es muy poco probable si viene una persona diciendo que escucha voces y que lo van a raptar los marcianos primero que trate eso no porque no se pueda sino porque no va a prestar atención porque no va a estar en el uso pleno de sus sentidos para poder razonar y entender él va a estar priorizando las cosas que le pasan entonces difícilmente va a poder prestar atención a otras cosas se le pediría mucho pero en cuanto se estabilice ahí está o sea no porque tiene el diagnóstico ya está inhabilitado de por vida para tener una vida decente incluso de pareja simplemente en cuanto los síntomas se estabilicen los aparezcan por el medio que sea pues lo vuelves a poner ahí no hacemos como hacen en otros enfocados donde dicen ¡ah! esquizofrénico están llegados a la terapia para que no hablemos del tiempo si no tiene el pensamiento alterado si no tiene el pensamiento siempre o es mejor trabajarlos separados eso va a depender un poco de ellos pero si se puede aplicar si es que tú logras que te escuchen bueno primero logras que vengan logras que te escuchen y que entiendan lo que queremos si tú llevas la conversación como en la primera fase a lo positivo entonces es probable que se instale un clima positivo ahora hay muchas formas de lograr esto de repente al comienzo tienes que hablar con cada uno por separado y luego los llevas a una sesión con otra sobre todo si es que hay mucha negatividad mucha rabia mucho dolor mucho encono entonces en esos casos tal vez al comienzo tiene que ser por separado y luego los vuelves a buscar pero el doctor siempre plantea pedirles que vengan los dos ahora cuando no es posible trabajo con uno también yo he presentado acá en algún congreso algunas reflexiones que hemos tenido en IFAMI acerca de cómo trabajar terapia de pareja cuando solo uno de ellos quiere ir porque como son un sistema lo que haga uno va a repercutir en el otro así el otro no se haya enterado ¿si? ¿algo más? ¿algo más de cómo reconstruir? ¿es eficaz claramente para parejas que son ya matrimonialmente como usted decía o relaciones que no tienen compromiso tan fuerte como una audiencia o una persona o una persona o otra ¿ya? toda relación se puede reconstruir no necesariamente tiene que haber matrimonio o hijos por medio si es que los dos quieren si es que valoran esa relación si no la quieren darle baja entonces la pueden reconstruir reconociendo que es un proceso consciente deliberado no es algo que va a ocurrir solo normalmente se habla de terapia matrimonial etcétera pero un alto índice de relaciones son de convivencia solamente claro lo cual también tiene sus peculiaridades pero todo vale un buen porcentaje de las parejas que me van a ver son enamorados y otro buen porcentaje son convivientes hubo infidelidad y uno de los dos no desea que se lo diga hubo infidelidad y uno de los dos no desea que se lo diga a la pareja en su momento él de repente lo diga bueno claro hay varios puntos de vista al respecto algunos dicen que es cuestión de vida o muerte que el infiel se lo comence a su pareja eso es para debatir en realidad para debatir yo creo que sería cuestión también de ver un poco como lo va a recibir la otra parte pero lo que sí no es negociable es que el infiel o la infiel mantenga su relación extraconyugada y no por una cuestión ética que también sería una cuestión ética si quieren sino por una cuestión funcional una cuestión estadística o sea que tengas tu sucursal que tengas tu amante reduce sustancialmente la posibilidad de que tengas un proyecto de pareja ¿no? de ahí que cuando a veces algunos colegas dicen pero búscate un amante pues con eso lo que no te da tu pareja lo que no te da tu esposo te lo da tu amante mientras no se en qué no pasa nada a mí me caractera el cuerpo cuando escucho eso no sé de dónde lo sacaron de qué estudios profundos lo sacaron lo sacaron de alguna cosa media rara lo sacaron de la cabeza no no es posible que eso funcione bien no vamos a bueno si en esa pausa de los tres minutos él o ella nos dice bueno hay otra persona allí tendríamos que decirle ¿vas a terminar? no ni hablar no termino ¿estás seguro? piénsalo no no pienso nada no termino entonces ahí sí cabría decir no hay las condiciones para una terapia de tacho la otra persona que no sabe nada dirá pero ¿por qué? no sé ya hablarán entre ustedes ¿no? no me van a tirar dedos tampoco simplemente no pasas por el alma no es negociable porque si no ¿qué han venido a repanar? ¿qué han venido a repanar? ¿no es buena voluntad? en su experiencia que usted trabaja trabajado con parejas supongo que alguna vez debe haber tocado en donde uno no quiere asistir a cualquier no cree en todo caso en el trabajo en el trabajo que no ejerce y siempre todavía tiene toda esa idea la idea de que el psicólogo es algo entonces ¿cómo usted lo ha trabajado de nuestra parte porque un inicio ya tiene esa reactiva no caso no no quiere participar porque nadie le tiene que decir si sería humano claro yo creo que ahí se impone una buena explicación de lo que hacemos y de lo que no hacemos porque yo creo que la persona está basándose en información incorrecta de nuestra labor como terapeuta entonces cuando uno le explica si es necesario se le puede facilitar cierta información que esté al alcance de alguien que no es de la profesión y algo que es importante para cualquier cuestionamiento que sea de la terapeuta es que la persona pueda especificar ese cuestionamiento no en sí cuál es la duda cuál es el temor cuál es la crítica cuál es por eso no es bueno frente a ese tipo de cuestionamientos que uno entienda demasiado pronto ¿si? cuando me dicen yo no creo en la psicología que bueno porque ya me iba a sentir Dios no sé que no le creer o no creer si cuando me dicen que no crees en la psicología ¿a qué te refieres? entonces ahí tienen que especificar no creo que funcione ah bueno tú no crees que funciona y si nos das dos o tres sesiones ¿qué pasa? no vamos a caer en su medicina pero si funciona te garantizo no se trata de pensar más que entonces tratar de que salga el cuestionamiento algunas experiencias previas que hayan tenido de repente donde no funcionó es importante validar su cuestionamiento y empatizar entender el cuestionamiento no necesariamente aceptarlo y darle información que sea insisto necesaria pero no pagar la cuerda si es conveniente si la duda persiste darles tiempo para pensar que no vean pues en nuestros ojos el ansia porque se quieren ahí ¿no? y insisto si no hay la posibilidad de trabajar con el que cuestiona es aplicar con el otro que sí quiere hacerlo y decirle mira con tu permiso si tú no quieres venir tú si quieres venir pues trabaja con el tiempo y tú simplemente observa las cosas que les vayan a ¿sí? ¿está el inicio sobre el crecimiento de las relaciones solas de conocerse de un al otro de las parejas si hay ciertas casas de parejas que duran nueve y diez años y no hay otro que termina la relación como también hay parejas que se toman un instante y tienen una relación solas o sea como un lugar de la realidad o sea digamos ¿a qué se debe que estas parejas que se ponen de un momento a otras descubren una buena relación educana de las cosas el año es que tiene una relación duradera ¿no? incluso inusivo ¿estas familias generalmente o estas tarejas tienen aspectos en común de repente son compatibles como dice o tal vez en el futuro pueden tener problemas de la relación de la época que se nos hace bueno otra cosa que nosotros creemos en el enfoque sistémico es que las causas iniciales de algo no determinan el resultado ¿sí? o sea nadie está condenado a nada así como por ejemplo hacer como la antigua tres años de noviazgo ¿no? donde simplemente entras a la casa los domingos a tomar el té y luego van al cine y de la sala no pasas ¿sí? y besitos nomás y así al antiguo años 50 años 40 del siglo pasado no garantiza que te va a ir bien ¿sí? como tampoco el hecho de que se conocieron en una fiesta se fueron de campamento ese fin de semana y ya se fueron a vivir el lunes cuando regresaron te va a ir mal necesariamente pero hablando de posibilidades la pareja a la antigüedad estilo años 50 tiene más tiempo para compartir ahora depende de lo que hagan porque si no hablan más que van a ver los pajaritos cantar ¿sí? y el paseo de agua se pasan por el túnel del amor 40 veces pero no hablan de nada están perdiendo tiempo en cambio puede que en ese fin de semana que se fueron los dos que el lunes empezaron a convivir se habían contado sus milagros los buenos los malos los abusos los golpes la lotería que se ganó todos se contaron depende de qué hagan pero si básicamente fue juerga sexo y luego dijeron uy sigamosla vamos a vente a vivir conmigo eso fue ¿qué va a hacer? entonces depende de cómo lo manejen no tanto cómo comenzó sino de cómo lo manejen si por ahí tienen cierta intuición un cocierto a información de que es bueno conversar que es bueno conocer entonces probablemente los que comenzaron rápido pueden ir construyendo una base sólida ¿no? el primer piso de la casita pero si no sienten la necesidad de hacer eso están construyendo en el aire también te puedes pasar 50 años al lado de alguien con quien no es cárter profesor y por ejemplo como le dije en ingresos a veces las relaciones tienen varios años con este error pero a veces ya se conoció lo que se debía conocer digamos antes de la 45 6 años no había como eso se conoció lo que se debía conocer y ya se perdió la emoción de la gente ¿qué va a conocer en la COVID si tiene 6 años lo conoció algo así ¿qué va a conocer